Amor, ¿puedo usar la calculadora de tu teléfono? Es que no sé qué le pasa a mi teléfono, está como medio loco. Gracias, bebé. Rapidito, ¿ok? ¡Ay, Padre Nuestro, que estás en el cielo! Te pido, por favor, que mi ganado se comporte, que nadie me escriba, que nadie me llame. Que no se meta a ver mis fotos, ni mis mensajes de texto, ni el WhatsApp, ni el Messenger. En tus manos encomiendo mi vida, ten piedad de mí, por favor. Gracias, mi amor. De nada, amor.